Son casi las 10 y media de la mañana, momento ahora de hablar de un tema que nos importa y mucho. Tiene que ver con esta línea de productos denominada Portal del Andino del Instituto Carolina Tobar García. Y para eso ya tenemos invitados en piso, ¿es así, Paula? Así es, hemos convocado a dos de los integrantes. Les vamos a agradecer la presencia a Agustina Mati, quien es integrante del Departamento de Discapacidad. Gracias por acompañarnos. Felisa Fassi, directora técnica también de este Taller Protegido Municipal, Carolina Tobar García. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Recordanos, primero contanos, a ver, hagamos un anclaje de qué es este Taller Protegido y cómo funciona. Muy brevemente. Bien, este Taller Protegido es un Taller Protegido Municipal, en el que trabajan personas en situación de discapacidad. En este momento son 46 operarios. Y tenemos tres acciones distintas de producción. Los dulces, que después les vamos a contar un poco la nueva marca que llevamos al mercado. Las pastas frescas, los tallarines y las bolsas de polietilenos biodegradables. Son las tres cosas que se están haciendo hoy en día en el Taller Protegido. Bien, respecto de lo que implica, ya vamos a hablar con Felisa respecto de cuestiones más técnicas. Pero lo que implica este lanzamiento, con casi 40 años de vida de esta institución. ¿Qué valor les dan ustedes? Así es, para nosotros esto ha sido un salto de calidad y desarrollo. En el momento en el que llegamos se han dado varios cambios en el Taller. Pasamos del envase de envasar en plástico a envasar en frasco de vidrio, fue el primer paso que dimos. Después, junto con los directores técnicos, nos propusimos poder llevar la marca a los almacenes. Porque era algo que nosotros vendíamos desde la institución y de los operarios vendedores que tenemos. Después de un largo trabajo de los directores técnicos pudimos, y a través de la firma del convenio con el presidente de la Cámara de Almacenes de la Ciudad, pudimos largar el producto a los distintos almacenes de la ciudad. Que para nosotros es algo histórico porque es la primera vez que un producto de estas características está en las góndolas de toda la ciudad. Nos emociona y nos pone muy contentos. Y sobre todo por los operarios, que son los que trabajan diariamente en el taller. Felisa, has tenido vos la oportunidad de trabajar respecto de cumplimentar con los requisitos que se les han solicitado para poder poner este producto en las góndolas de los diferentes negocios de la ciudad de Río Cuarto. ¿Qué requisitos les han pedido para que así sea? Nosotros hace ya un año que venimos con este trabajo, la idea era tratar de darle una mayor calidad en sí a todos los productos. Entonces lo que se hizo fue hacer una etiqueta nutricional, entonces la gente puede saber qué ingredientes son los que se usan, que en sí es un producto sumamente natural, que se hace con mucho cariño por parte de todos los operarios. Y bueno, más allá de esto de la etiqueta, también se trabajó en toda la parte de higiene, seguridad y la creación de la marca. ¿Trabajaron de manera conjunta con bromatología? Sí, tal cual. Obviamente se trabaja siempre para poder lanzarlo bien a lo que es en el mercado. ¿Son muchos los requisitos técnicos, si cabe la palabra, que se solicitan para elaborar este tipo de productos? Sí, obviamente desde la parte de la infraestructura, todo el diagrama de flujo que se necesita para lo que es una producción, desde la parte del envasado, desde la parte del etiquetado en sí, una marca que tiene que estar registrada, el nombre, son bastante los requisitos. Agustín, ¿vos creés que la gente que nos está viendo, aquellos que son microemprendedores, que tienen productos similares a los que ustedes ya están poniendo en el mercado, ¿tienen chances, tienen posibilidades? ¿Cómo se presenta esto para otros productores, otros organismos también, como el caso del Carolina Tobar García? Bien, la verdad que esto fue un desafío y fue acompañado con una decisión política del Intendente Municipal Juan Manuel Llamosas y el Subsecretario de Desarrollo Social, Pablo Gartea. Esto lleva una inversión en una decisión política para poder lanzar esta marca al mercado, al igual que las pastas que lo estamos trabajando también para que la podamos llevar a los almacenes. No es nada fácil, es un trabajo que nos llevó tres años llegar hasta acá, es un trabajo a largo plazo, pero que hoy en día está mostrando los frutos y estamos muy contentos por eso. Nos decías que firmaron el convenio con la Cámara de Almaceneros. Ese vínculo se dio de una manera consensuada, porque a veces hay ciertos intereses de distintos sectores que pueden trascender inclusive la propia Cámara que pueden llegar a influir. No, la verdad que fue un diálogo muy consensuado, muy trabajado. Ellos siempre tuvieron muchísimas predisposiciones, al igual que nosotros, y sobre todo lo tomaron como algo social, el poder extendernos una mano nosotros por el trabajo social y sobre todo para poder fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Que las personas con discapacidad tienen el potencial para desarrollar un producto como este, que yo creo que está a la altura de muchas marcas grandes que tenemos en Río Cuarto que tienen que ver con los dulces. ¿Con los precios cómo andan? Digo, para poder competir. Los precios, al ser dulces caseros, realmente accesibles, ¿sí? Para que realmente la gente lo pueda adquirir. Pero no son grandes, no es muy caro, digamos. Son accesibles. En esta época viene muy bien, ¿eh? Sí, en esta época que está un poco complicada, que la gente por ahí busca un poco más de precio, va a encontrar un producto de gran calidad. ¿Se puede adelantar alguno de esos precios? Por ejemplo, una mermelada. Más o menos 50 pesos lo que es la mayoría. ¿La mermelada grande o pequeña? Sí, la mermelada grande. Muy bueno el precio. Sí, sí. A muy buen costo lo han lanzado. Caseros y hechos por personas en situación de discapacidad. Total, un dulce, la verdad que es muy rico. Le vamos a dejar uno de regalo para que lo debemos. Para que lo debemos acá. Quería preguntarte, Felisa, esto imaginamos nosotros que marca una nueva etapa para el taller protegido. ¿Cómo se organizan en conjunto e individualmente? ¿Cómo se distribuyen las tareas para llevar adelante esta propuesta, este gran emprendimiento que va a tener otro tipo de demanda? Tal cual. Lo que son los chicos, los operarios, cada uno ya tiene sumamente, digamos, estructurado lo que es su trabajo. Y bueno, podrán ver también en las imágenes lo que es, digamos, toda la parte de infraestructura muy amplia, con todas las condiciones de higiene y seguridad. Y cada uno, bueno, sabe cuál es su labor dentro de cada una de las partes del taller. La idea, obviamente, ahora que ya se lanzó la marca y que, digamos, en los distintos puntos de la ciudad tenemos las mermeladas, obviamente, es tratar de crecer un poco más, poder llevar lo que son las pastas y lo que es el fraccionamiento de miel, que también se hace dentro de la institución. ¿Qué esfuerzo demandaría que esto ocurra? ¿Llevar las pastas? Implicaría un esfuerzo económico que lo vamos a realizar al futuro, de poder conseguir un vehículo refrigerante, con refrigerante, para poder trasladar las pastas y no pierda la cadena de frío, que bueno, la directora técnica entiende un poco más del tema. Claro, por ahora, disculpa, por ahora se pueden comprar dulces. Se pueden comprar dulces, pastas y bolsos biodegradables en el taller protegido. En los almacenes de la ciudad se van a encontrar los dulces. Perfecto, está clarito. O sea, el que quiere ir a comer pastas o ir a comprar pastas en el taller protegido o le van a una fuerte el 300 y los dulces ya se encuentran en los distintos almacenes de la ciudad. ¿Qué ha demandado que estos dulces, estos productos lleguen? ¿Cómo se hace la distribución? ¿Es toda una tarea? ¿Hay un transporte que los traslada? Sí, sí, tal cual. Bueno, para todos los empresarios, digamos que si les interesa poder tener los productos, se pueden comunicar directamente con el taller. Entonces se le toma lo que es el pedido y cada un día en la semana específico se hace lo que es el traslado de los productos. Obviamente, bueno, en todas las condiciones, ¿cómo se tiene que dar? ¿La materia prima de dónde proviene? La materia del mercado abasto proviene, del mercado abasto. La verdad que lo que fue muy emocionante para todos fue el llevar los dulces por primera vez a los almacenes y que después los almaceneros nos manden mensajes diciendo que en un día se vendieron, le llamamos 16, 12. Entonces eso es lo más emocionante para nosotros de poder ver el objetivo con un paso más adelante, como cumplido o lo que a uno le llena de decir, bueno, llegamos a los almacenes y el dulce fue comprado. ¡Qué gratificante eso! Es muy gratificante para todos los que fueron parte del taller, ¿no? Desde los chicos de limpieza, los operarios hasta todos son parte de este gran paso que dimos. ¿Cuál es la tarea que llevan adelante los chicos con discapacidad en este contexto? Sí, en ellas hay tres áreas, digamos, de trabajo en sí. Está la parte de mermeladas, la de pastas y la de fabricación de bolsas. Entonces, bueno, en cada una de las tres áreas están divididos, digamos, todos son los operarios. Pero ellos fabrican absolutamente todo, o sea, se encargan desde la limpieza, desde la fabricación, el envasado, el etiquetado. ¿Y las familias, la repercusión que ha tenido en el contexto del hogar, digamos, de cada una de las personas que integran esta propuesta? Estaban muy contentos y el día anterior, la noche anterior, al lanzamiento de la marca, festejamos el cumpleaños del Tobar García, número 29, que es el primero de abril. Nosotros lo festejamos el 8 de abril a la noche. Y la verdad que estaban muy contentos con esto porque ven lo que sus hijos realizan o familiares de los operarios que están en la calle, ¿no? Que lo pueden ver. Antes estaban ahí muy cerrados, había algunas pequeñas ventas y ahora ya lo pueden ver en los distintos almacenes. Bien. Y eso es. ¿Lo recaudado, Agustín, respecto de todas estas ventas? La idea es poder que el taller se autogestione con las ventas de los dulces. Todavía el Estado está haciendo una inversión. Y la idea es que a medida que la gente vaya consumiendo más y no vaya comprando más, que sea una autogestión y que el taller se pueda mantener solo. Ese es el objetivo final. Bien. Agustín, Felisa, muchísimas gracias por haberse hecho presentes aquí en los estudios de Unirío TV. Bueno, que sea exitoso este año número 39 del Carolina Tobar García con este emprendimiento. Gracias. Gracias y sobre todo por difundir esto que nos parece muy importante para que la gente le llegue y puedas seguir acompañándonos. Bien. De nuevo, gracias. 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 Gracias.